Evelyn Parra, titular de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte en el Congreso de la Ciudad de México, informó que la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal será abrogada y que se prepara una nueva, apegada a la Constitución de la Ciudad de México. Lo que estamos nosotros proponiendo es que haya una abrogación. Esa abrogación es que prácticamente la ley desaparece, pero con una nueva ya en mano, porque tampoco no podemos desaparecer algo y luego dejamos ahí en estado de indefensión o un vacío que no exista una nueva ley. La ley actual se publicó el 4 de enero de 2008, en tanto que la Constitución local fue promulgada el 5 de febrero de 2016. Por ello, la legisladora enfatizó que se necesita una nueva ley enfocada a la normatividad vigente. Lo que necesitamos hacer es una nueva, donde precisamente ya nos enfoquemos a la normatividad y muchos dicen hasta en un tema como olímpico, un tema un poquito más alto, más técnico, más de otro nivel, para que nosotros también alcancemos ese nivel aquí en la Ciudad de México. Deporte comunitario, lo que queremos es enfocarlo, enfocarlo mucho a las colonias, a los barrios, a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque también sabemos que ahí podemos llamar a los vecinos. Lo que queremos es enfocar mucho, pues, de que no todo es un deporte amateur o es un deporte profesional, sino que también sabemos que desde las calles, pues, también inicia, hay un semillero de deportes muy importantes y que luego nadie voltea a ver. El deporte se debe abrir, se debe abrir para todos. Entonces yo creo que esa es la finalidad. Que las mismas alcaldías, pues, ahora sí que administren los deportivos. Sabemos que precisamente Ciudad Deportiva pertenecía al gobierno central, ¿no? Y perteneció por mucho tiempo, ¿no? Fue administrado. Pero ahora que también el alcalde hizo la solicitud y, bueno, y le devuelven toda esa infraestructura, bueno, pues, entonces yo creo que hay más compromiso, entonces, de que el mismo alcalde genere los programas, los proyectos para incentivar el deporte y, bueno, y para que se desarrolle mucho más, ¿no? Dijo que a la par de dicho proyecto se prepara la entrega de la medalla al mérito deportivo 2018, para la cual se registraron 37 candidatos de diversas disciplinas. Que ahora vamos a seleccionar, junto con los demás diputados de la comisión, quiénes son los merecedores, ¿no? Precisamente a esta medalla. Ir a ganar medallas o la disciplina que ellos tienen o el enfoque precisamente que ellos dan, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Y a través del Congreso, pues, necesitamos seguir fomentando, ¿no? Esta entrega. Con información de José Luis Simón e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.